Vamos a ver el lago, el lago muy, el lago de Texcoco, no jodas Texcoco, este, vamos a poner el pastito No es más fácil, no, no Chepi no, es más fácil romper, decorar, que poner el piso de agua y romper Y poner tierra, en cambio aquí nada más rompes, perfecto, vamos a hacer un lago estilo, estilo que, pues que se ve bonito solamente con un parque o yo que sé, ese es tu lago Ay cabrón no quieras que haga un pinche océano pacífico, un océano atlántico, océano golfo de México, no mames, tampoco wey, tampoco, no hay que excederse, no hay que excederse Obviamente nenas, le voy a dejar su like ya saben, oh mira ahí no se rellena, vamos a poner arbolitos, así es, esos arbolitos van a ayudar para que se vea un tanto muy bonito Así como un parque, un putero, no mames, un putero Chepi no, con un putero, bueno obviamente donde se esperan las viejas esas que, aquí en la esquina, en una avenida, en un parque Yo más o menos estoy haciendo un parque, porque para hacer un lago, está muy difícil, tienes que poner las viejas en bikini, que en Minecraft no hay viejas en bikini, pero no importa Ahí estamos Chepi, ahí estamos, haz un árbol del normal, de este, y lo hacemos como con manzanas, lo ponemos por acá Crece grande, crece grande, crece grande, eso, eh, no me hagas, pero no tanto, pinche árbol, ahora si te digo, crece hasta como la tengo, no mames, vas a, no, no llega wey, va a rebasar el sol y, nah, pendejadas Chepi, por favor, no mames, gracias Ponemos flores, 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 más flores, 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 más flores, más flores, más, 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 más flores, más, más, más flores, ya Chepi, no te exageres tampoco Unas pinches florecitas de estas Onix, o como se llamen, unas rosas de Guadalupe, dámelas por acá wey, ¿por qué? Rosa de Guadalupe, rosa de Guadalupe Tiramos esa mamada, ponemos aquí, ay bueno, que no me las das, dámelas chiquita, más de estas Ahí estamos Perfecto Pues se ve muy bonito, la verdad Ponemos unas lluvias, no, lluvias no, porque a veces les laggea a los pendejos y no les da tiempo de botar No, en serio Eh, manzanas, ¿qué color serían manzanas? Creams, crimson ese, a ver Ponemos como si tuviera manzanas este árbol Manzanita, que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Estás como quieres mami, como quieres mamacita Chepi, que pendejadas estás cantando La de la manzana, bueno, esto, esto no son manzanas wey, esos pinches Sangre wey, como si, toro, literalmente Si me estoy exagerando, no, ni un manzano, si wey, que tal si no los han cortado en tres años Se pudren, fácil, rápido, sencillo Se ve bonito Eh, ponemos un barco, un bote ¿Dónde están los botes? Boat, aquí están, Chepi, no es necesario que los busques Ahí está Un bote, ahí Ponemos a un aldeano Un villague, un villague, un villague, un villague, 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 que está Perfecto, perfecto Lo ponemos ahí, el wey Ay, no mames Díganle que no mames al villague, wey Hola puto, hola puto Aquí ponemos como piedritas, wey, así como empedrado Ahí los ponemos Mírame, mírame hacia mi, mírame hacia mi perrita Tú también Esos son putos ¿Qué más podemos poner? ¿Conejos? ¿No se puede poner conejos? ¿Rabbit? No Ahí estaría bien Bueno, ponemos este, un perro Un lobo Muévete, nena Otro lobito por acá Ese que no se mueva ¿Qué más podemos poner? ¿Un gato? ¿Un celote? Mira hacia, mira hacia mi Ahí estamos Pues vamos a ver si ganamos, gente Nada perdemos con perder Palabras inolvidables Nada perdemos con perder No mames, chefin Pues esto, ¿qué pinche lago estilo DF, wey? ¿Con pavimento? Por favor, gente Esto merece un super puff Pero le doy un puff, nada Para que no digan ¿En serio que esto es más DF que? Bueno Esto todavía lo hizo como congelado Un clima así, muy bonito Vean la nieve Qué bonitas partículas Shebo Gamer A ver Muchas manzanas Muchas manzanas For the win ¿Qué vamos por ahí? ¿Vemos por ahí un epic? ¿Vemos por ahí un... Un super puff, hijo de puta ¿Un ok? Pues está bonito Un poquito simple Le puso agua pantanosa Puso un bote Tíralo, chefin, tíralo ¡A huevo! ¿Vieron, curro? ¿Nos metemos a nadar? Ay, mira, qué rica el agua Miren el sol ¡Ah, qué calor! O sea, miren el solecito Un buen super puff Super puff Neta No me hagas reír Era un mega super puff Para ser real 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 Te soy leal, nena Good No mames, esto es un good Esto parece una pinche chile, güey ¿O qué pedo? Mira, ahí parece que Un chile o una zanahoria Hay lagos que tienen forma de De cosas No, de hecho, sí Super puff hammer No, 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 no Este sí Un puff No sabe jugar este güey No, creo que había un lago De la cara de Mickey Mouse En Disneylandia O no sé No sé, la verdad Este güey que es una anaconda Una culebra ¿O qué? Serpiente Pues no me gustó Dijimos un lago No, un pinche Espermatozoide verde, güey Oh, mira Este Este hizo un lajito, güey Bueno, ok Me gustó Aquí la sombrilla Para el calor Ese güey tiene bigotes Y es un gato Este está bonito también Parece un tipo parque O bosque Con una Desaparecer un picnic Muy bonito Flores No las puso lo pendejo como yo Pero bueno Y ganamos Por un punto Gente, gané Así que bueno Like y nos vemos